de la COFEPRIS, además de exministro de temas de salud ante la ONU, Miguel Ángel, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, Tania, te saludo a ti y a toda tu audiencia. Oye, ha generado pues muchas dudas, cuestionamientos, Sputnik, y bueno, pues hoy sale esta revista prestigiada, conocida, por supuesto, en el medio científico, y le da el espaldarazo a esta vacuna, porque pues hay que decirlo, incluso allá en la Unión Europea generaba dudas, ¿Qué decir al respecto, Miguel Ángel? Bueno, lo que había generado dudas, por lo menos en México, es que el presidente de la República había anunciado que ya se habían comprado 24 millones de dosis, sin tener el registro sanitario correspondiente por parte de la COFEPRIS, y sin haber concluido la fase 3 de investigación que hoy, afortunadamente, la prestigiada revista de Lancet Pública, y me da la impresión que es una gran noticia para todos los mexicanos, fuera de prejuicios, yo fui uno de los que dije, bueno, si no hay fase 3 de investigación, hay que tomarla con mucho cuidado, y hoy me da mucho gusto al ver la publicación de la mañana de esta revista donde ya desglosa cuántos pacientes ocuparon, cómo los ocuparon, cuál es el grado de efectividad que ahora señalabas, que es muy alto, y yo creo que esto, sin lugar a dudas, será una gran noticia para los mexicanos. El reto que tiene este gobierno, Tania, y no es un reto menor, porque no nada más se trata de comprar la vacuna, se trata de distribuirla, aunque Pfizer representa una de las, de los retos más significativos por mantener temperaturas de menos setenta, menos ochenta grados bajo cero, y estas vacunas como la de Moderna y la de Sputnik, AstraZeneca, tienen un menor grado de, para que no se echen a perder, por así decirlo, sigue representando un reto, como sabes, más de la mitad del país empezamos en temporadas de calor, vamos a tener temporadas muy fuertes de calor en los próximos meses, el norte, el sur del país, el Caribe, digamos, son temperaturas que pueden alcanzarse entre los treinta y los treinta y cinco grados a medio ambiente, entonces sí requiere un reto logístico, y el segundo reto logístico que para mí también es el más relevante, es si queremos vacunar a doscientos, a cien millones de mexicanos, digamos, la población adulta mayor de dieciocho años, lo que implica con dos dosis, después de veintiún días cada dosis, necesitamos vacunar quinientas mil personas al día, para hacerlo en un año, Tania, y esto no veo cómo lo van a hacer, o sea, no han podido vacunar la vacuna de Pfizer que llegó, no han podido logísticamente resolver para dársela a todos los doctores, a los médicos, al personal de salud, llevamos poco más de setecientas mil vacunas, y se han tardado más de un mes, setecientas mil vacunas en un mes, el día de ayer se da cuenta de que se inyectaron solamente a mil seiscientas personas, cuando Estados Unidos está aplicando un millón trescientas mil vacunas al día, este, y su reto es de un millón y medio de vacunas al día, cuando Israel ya lleva más del cincuenta por ciento de su población, cuando Arabia Saudita, Reino Unido, están ya superando o llegando más del treinta por ciento de su población, esto sí, debo decirte, Tania, que que sí representa una gran preocupación para un servidor y seguramente para todos los mexicanos, cómo le van a hacer, no es con los servidores de la nación, no es llamando a casa, es vacunación masiva, población abierta, teniendo puestos de control, pues como lo han hecho en Estados Unidos y en otros países que ponen cuarenta estaciones para vacunar veinticuatro horas al día, y no importa si llegas en coche o caminando, hay vacunas para todos, así debería ser, y eso no lo estoy viendo, Tania. Claro, déjame volver justo al tema, pues, de la discusión, justo antes, pues, de esta publicación de hoy, queda totalmente descartado de lo que se hablaban, especialistas hablaban, pues, en otros países de que esta vacuna era contraindicada a personas con diabetes, con afectaciones en riñones, entre otros aspectos. Bueno, al ser una vacuna de emergencia, y al ser una población muy reducida, incluso del ANSES no, no publica dónde se tomó la población, o sea, no sabemos en qué porcentaje de ese población fue en América Latina, ni tampoco sabemos si esas personas tuvieran o no diabetes, lo que sí dice es que se la puede poner cualquier persona, que no hay reacciones adversas, y yo creo que hay que hacerlo, o sea, creo que el riesgo, como lo diría el doctor Alejandro Macías, el riesgo es mucho mayor contagiarse de COVID que recibir la vacuna, aún teniendo diabetes, aún teniendo alguna enfermedad autoinmune, es mucho, por supuesto, siempre hay que consultar con su médico, pero creo que, insisto, será una gran noticia para los mexicanos, hay que vacunarse, y hay que vacunarse con la vacuna que sea. En cuanto esté disponible, lo que no hay que hacer y hay que tener mucho cuidado es que nos apliquen una vacuna un día, y veintiún días después nos apliquen una vacuna distinta. Ese es el tercer reto que tiene este gobierno. Justamente de esto te quiero preguntar, Miguel, bueno, te iba a preguntar qué sigue en el proceso de la COFEPRIS con esta vacuna, y por otro lado, pues, ¿qué pasa? Porque ya hay quejas de médicos, especialmente, lo voy a decir, del hospital, vaya, de hospitales del Issste, que recibieron, pues, su primera dosis, y ya pasaron los veintiún días, y bueno, pues, ¿qué les dicen que no hay vacunas? ¿Qué va a pasar en estos casos? Ya pasaron los veintiún días, dice el gobierno, no pasa nada, sí pasan treinta y cinco días. Bueno, ¿qué va a pasar en estos casos? ¿Tú qué sabes? ¿Qué le conoces? Bueno, este gobierno dice muchas cosas. Yo creo que para eso se hacen los protocolos clínicos de investigación, por eso son tres fases, por eso se experimenta con diferentes días, en algunos casos se les aplica una segunda dosis al día catorce, a otros al día quince, a otros al día veinte, a otros al día treinta, y justo la mejor fórmula para tener esta combinación de todas las vacunas, incluso es de veintiún días, tres semanas después, por supuesto, no hay estudios concluyentes, al ser una vacuna de emergencia, hay un tema que es la farmacovigilancia, o sea, ¿qué va a pasar después de la aplicación de la vacuna? Eso seguiremos dándole seguimiento, no nada más Cofepris es la responsable de darle seguimiento a la farmacovigilancia, va a haber mucha información disponible en el mundo de qué es lo que está pasando cuando se vacune a la gente, pero yo yo tengo fe en que en que no no pasará nada y bueno, no pasará nada siempre insisto que no se apliquen vacunas distintas y siempre que se apliquen a los veintiún días, ¿qué va a pasar cuando se aplique a los treinta y cinco, cuarenta y cinco porque no había vacuna disponible? No lo sabemos, estará por verse, yo creo que la efectividad de la vacuna tendrá que disminuir en lugar de ser el noventa y cinco por ciento en el caso de la de Pfizer o noventa y uno punto seis, seguramente la la efectividad pues pasará a disminuir un porcentaje, algunos puntos de más o de menos, yo creo que de menos, pero tampoco debemos alarmarnos por eso, creo que es mejor tener la primera dosis puesta aplicada a no tener ninguna dosis. Y por otro lado, pues combinar vacunas, ¿no? Ya quienes recibieron la de Pfizer y de repente va a llegar la de Sputnik, ahí, bueno, pues si quieres, ahí está esta, si no, pues ya quédate nada más con la primera. Sí, ahí sí está contraindicado, tiene que ser la misma vacuna, quien reciba la 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 primera vacuna, no puede recibir la segunda, a menos que pase un periodo de tiempo, en algunos casos dicen que es de más de tres meses, tampoco hay una ya decisión de parte de la de la OMS o de parte de alguna autoridad sanitaria que diga, bueno, si no hubo una segunda dosis, te puedes poner la otra vacuna de la otra marca en en tres meses, eso estará por verse, yo yo lo que sí creo es que tendremos que ser muy consecuentes y en que si aplicamos la primera vacuna, sea de la misma marca la segunda vacuna, y ojalá, son los grandes retos del gobierno federal, clima, distribución de la vacuna, logística, y por supuesto, pues que sea de la misma marca o del mismo laboratorio, en la misma zona del país, para que no estén combinando diferentes laboratorios, diferentes vacunas en diferentes zonas del país. Te preguntaba qué sigue ahorita en el proceso de la COFEPRIS. La COFEPRIS tiene que ya su comité de moléculas nuevas a analizar el el dosier que seguramente ya presentó la vacuna, el laboratorio de la vacuna rusa, es un documento, son muchos documentos que que les piden, seguramente una vez que el comité de moléculas nuevas analice este esta fase tres de investigación, va a decir, no le vemos ningún problema, y COFEPRIS tendría que emitir el registro sanitario de emergencia, así como lo hizo con la de Pfizer, lo mismo están siguiéndose otros procesos de otras vacunas en México, y lo mismo y muy importante Tania, está haciendo la Organización Mundial de la Salud, la la OMS está analizando quince vacunas, de las cuales la vacuna rusa es la número nueve en la cantidad de documentos que ha entregado, tienen todavía citas pendientes durante el mes de febrero, y se estima que para el mes de marzo ellos darán su veredicto de que la vacuna funciona y funciona bien, y y se la pueden aplicar a a a toda la población, entonces hay que seguir lo que la OMS está diciendo, hay que seguir lo que las autoridades sanitarias en el mundo están siguiendo, y por supuesto con muchas reservas lo que dice la autoridad sanitaria COFEPRIS, porque hay que decirlo, no tiene las capacidades técnicas que tienen otras agencias sanitarias en el mundo. Oye, vemos cómo está pues un orden increíble allá en Estados Unidos, un trámite pues muy sencillo, está haciendo esta vacunación, mientras que aquí en México, bueno hay que decirlo, llevamos, vaya lo reitero porque ya lo dije, llevamos 14 días sin recibir vacunas, y pues de repente llega cualquier información y bueno, pues todos estamos sobres, ¿no? Porque pues estamos en una emergencia tremenda, ya más este una cifra, 159 mil muertes, cifras oficiales, porque bueno hay que decirle que la cifra real es mayor, y bueno hoy te quisiera pedir tu opinión, hoy se abre este registro para los adultos mayores, y pues muy complejo, ¿no? Hay muchas quejas porque pues la página no carga, la gente no ha podido registrarse, está, bueno la desesperación a más no poder, ¿qué dices de esta, pues de esta complejidad que ha representado? Yo llevo seis intentos para registrar a mi mamá, tú lo hiciste y qué bueno que después de varios intentos lo lograste, yo no he podido entrar simplemente a la página, me parece, no es la, no es el camino, es burocratizar, es que te llamen los ciervos de la nación para, como si fuera todo un tema electoral alrededor de la elección del 6 de junio, como si nos estuvieran haciendo el favor de aplicarnos la vacuna, que pagamos con nuestros impuestos, pagamos todos mucho dinero de impuestos como para que no podamos recibir una vacuna de 10 dólares, yo estoy muy indignado de que, pues claro, están comprando, decía el presidente el otro día, 100 mil, 130 mil dosis de vacunas al día, a ver, con 130 mil dosis al día vamos a acabar en seis años la vacunación, necesitamos 500 mil vacunas al día, no, no sé qué parte no han entendido en el gobierno federal que la compra de vacunas tiene que ser rápida, tiene que ser inminente, tiene que ser de manera inmediata distribuirse, y no creo que sea la forma, porque a todos nos meten en este, en este tema en donde generan ansiedad, generan depresión, generan una serie de conflictos personales, que no creo que sea el camino, debe ser como lo hace ya Europa y Estados Unidos e Israel, no, muchas estaciones, grandes estacionamientos, grandes lugares donde llegue la gente a pie cuando no hay automóviles disponibles, creo que el mecanismo tiene que ser otro, y puede ser ordenadamente, por edades también, todo el mundo tenemos nuestro INE, nuestro pasaporte, nuestro acta de nacimiento, o sea, hay maneras de hacerlo de manera distinta, sin tanta burocratización de este tema, Tania. O sea, ¿te parece que este registro sí verías, hay una implicación política, bueno, además de que estamos en año electoral? Pues mira, yo no hice el registro, pero dicen que te dan tu número de folio, y que nada más te dicen que te van a hablar después, o sea, eso quiere decir que ya te pidieron seguramente tu correo electrónico o tu teléfono, este, y entonces alguien va a hablarte después por teléfono para ver qué día y a qué hora, y te van a, seguramente con un discurso para hacerte el favor, decirte gracias a, al presidente de la república, te estamos consiguiendo, no, eso de verdad hay que, hay que eliminarlo, es triste que lo que está pasando en México, yo sí estoy completamente en contra de estos mecanismos que, que no, no, no ayudan a que la gente se vacune rápido, y que sólo está ganando tiempo el gobierno federal, porque saben que no hay vacuna disponible, porque no la han comprado, también eso es cierto, ellos quieren, para mí es una, es una opinión muy personal, están apostándole a sus programas sociales, a seguir regalando dinero, y no han comprado suficiente vacuna, entonces, yo quiero ver los contratos, dónde está la transparencia de los contratos, están reservando la información, y eso es lo que a mí me preocupa mucho también, que no hay información disponible para los mexicanos, saber cuántas vacunas compraron, a qué laboratorios, y cuándo llegan. Y de dónde, Miguel, de dónde está saliendo, además, los recursos para la compra, si es que realmente las están comprando, de estas vacunas, eso, pues, tampoco lo tenemos claro. Muchas gracias por estos minutos, Miguel Ángel Toscano, ex titular de la COFEPRIS, además de ex ministro en temas de salud ante la ONU. Muchas gracias, Tania, saludos a todos, por favor. Muy bueno.